Pandemia global son dos palabras que yo jamás pensé que formarían parte de mi vocabulario y son dos palabras que además me hacen sentir muy pequeña y que me han hecho cuestionarme si en realidad yo puedo ayudar o puedo contribuir de alguna manera a frenar la epidemia que tan dura y cruelmente está golpeando nuestro país. Tampoco pensé que nunca mi país me iba a pedir nada directamente y lo que me han pedido es que me quede en casa y eso es lo que voy a hacer y para hacerlo para hacerlo lo más llevadero posible porque va a ser un tiempo muy largo voy a intentar ser más paciente, voy a intentar saltar un poco más tarde cuando tenga roces con mi pareja, con mi hijo, con mis padres o con quien sea que esté pasando este confinamiento. Voy a intentar ser generosa con mi vecina que me pide ayuda para que vaya a la farmacia a buscar sus medicamentos y también voy a ser generosa con quien no me pida ayuda, con ese amigo que está dentro de una habitación, lejos, solo, aunque no me lo pida voy a llamarle. Voy a ser más empática porque hay mucho dolor allá afuera. Voy a intentar no hacer mofa de la desgracia y sobre todo voy a intentar que en el futuro cuando mire hacia detrás y me encuentre con esta me encuentre con esta página de mi biografía personal, con esta página de la historia de nuestro país, no esté en blanco. Al menos quiero tener la certeza de que todas las cosas que decidí, mi pequeño, mi pequeña revolución, mi pequeño margen de maniobra las tomé intentando ser mejor persona. Ánimo.